Vive Rockstar en Barrocaxis. Te invitamos a vivir una experiencia all inclusive con la previa, show y after. Visítanos en Constitución 151 de martes a sábado. Te esperamos junto a la mejor música del mundo. Más información en barrocaxis.com Desde el Barrocaxis como siempre y gracias a la señal de Rockaxis TV estamos iniciando otro capítulo de Back to Rock. Hoy con un invitado especial porque nos ayuda a pasar el invierno como bien dice el título de su primer disco. Recibimos con un fuerte aplauso a Edo Agrela de Rock y Los Caminantes. ¡El aplauso como diría Don Francisco! Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Mirá como te quiero la gente. Sí, sí, sí. Se agradece el calorcito en estos días de invierno. Tenemos público internacional. De todas las nacionalidades. Aparecemos Sudamérica de una vez por todas. Ha estado movido el año para tu banda. Hace rato ya. Sí, hace rato. Bueno, desde que partió todo este proyecto, que en realidad nunca supe a dónde iba a terminar, se ha ido tomando, agarrando un vuelo increíble. Y este año precisamente fue, no sé, como que nos atrevimos a hacer un disco recién de haber sacado este. No, atrevimos a meternos al estudio de inmediato a mente porque teníamos las canciones hechas y como que vengo de esa escuela como de las bandas que estén cada dos años o un año sacando discos, sacando discos. Es como que para mí por lo menos eso es lo más significativo de un grupo aparte de tocar en vivo, sacar discos. Siempre te motivas de hacer el EP. Sí. No estar sacando singles como también es Estila últimamente. Mira, un single y después sale el EP. Cachai, que es como, la primera es gratis. Claro, claro, sé, sé, sé. O antes se vendía, antiguamente las bandas venían con la clásica cara B y se vendía, era más barato y después te estimulaba para que comprarle el disco. Ah, sí, así. Vení de una banda que se llamaba Los Gatos Negros que yo tuve la posibilidad de conocer, que por ahí, si bien es cierto, tiene la misma base en la parte rítmica, creo que la melodía es distinta, un poco más cercana a sonidos más punk, me parece a mí. Y fue una banda que tenía un público cautivo. Pero, ¿en qué momento fue el que tú decidiste, no, yo quiero ir por ocho caminos y quiero hacer otra banda? Mira, lo que pasa es que los integrantes, cuando empecé a traer canciones de una índole distinta, en realidad ni siquiera me estaba dando cuenta de qué índole tenían. Empecé a traer canciones, me empecé a dar cuenta de que la banda estaba pensando ya en el público al cual lo íbamos a tocar, ¿cachai? Y ahí me empecé a dar cuenta de que estábamos componiendo para un futuro público, ¿cachai? O sea, estábamos, la obra se estaba construyendo en base al público y no debe ser así. La obra siempre debe ser consumida por el público, pase lo que pase, pero es la obra primero. Y después el público después. Entonces aquí se estaba poniendo el público primero y la obra después. Y ahí me di cuenta de que ya no tenía una libertad para lo que yo quería hacer. No tenía muy claro si era pop, menos pop, más rockero, menos rockero. Sino que las canciones que estaba traiendo no estaban con el vigor que se necesitaba para los gatos negros. Y ahí me di cuenta de eso y ahí me alarmé. Y dije, no, esto no va conmigo porque me esfuerzo a hacer algo que ya no estaba con la misma energía de hacer antes. Nosotros éramos mucho más bluesy, más Dylan, más Rolling Stones. Tú comparías siempre, los gatos negros también. Claro, y aparte las letras eran siempre políticas y estados de ánimo y como criticar y ser agudo, mordazos y todos esos detalles. Y como que de repente dije, ¿sabes qué? Voy a hablar un poco más de lo que uno ha vivido. Fui papá y eso también te lleva a escribir canciones desde otra perspectiva. Emocionalmente te afecta, claro. Totalmente, porque cuando uno es papá cambia radicalmente la manera de pensar y sentir. Entonces esas canciones no tenían espacio para la banda y ahí me hice como un... No sé, como un espacio hacia un lado. Y justo apareció un tipo que me dijo, vamos y le di, aquí estoy conversando. Ese tipo fue, me parece, o uno de los personajes importantes en la que es ahora Rocky y los Caminantes, Nan Rojas. Que es un reconocido locutor de una radio amiga, la Radio Futuro. Le mandamos un saludo a todos los muestras que han estado acá. Y que él, que a lo mejor los más jóvenes no lo saben, trabajó con bandas importantes como Fleetwood Mac, como productor, no como locutor, lo que hace en la futuro de una vida totalmente distinta a lo que hacía con Fleetwood Mac, con Kiss, con Van Halen, si no es más lejos. Con Van Halen, le ofrecieron, oye, es que vamos a... Hay un tipo afuera que quiere grabar y no tenemos tiempo para grabar, unos chicos. Bueno, ya, vuestro, me lo empezó a grabar y era Prince. Él grabó el primer disco de Prince. Y grabó todo Prince, todo. Bueno, bueno, él estuvo en Back to Rock también y vamos a recordar una anécdota que nos contó esa vez, que fue que estaba en el estudio trabajando con Kiss. No recuerdo en qué disco, pero estaba trabajando con Kiss y de repente Jim Simmons le dice oye, mira a ese niño que está ahí, va a ser uno de los grandes guitarristas de toda la historia. Un pendejo que andaba hueveando, dice el Hernán, con la guitarra. Era Van Halen. Llego al baño. No, Van Halen. Y todo ese proceso lo vio el personaje. Un poquito resumiendo la gran carrera de la persona que llegó y se fijó en tu música. Hernán estaba alejado un poco de la producción musical, pero se decía a trabajar con ustedes. Yo creo que es muy importante eso. Venía bien deprimido de la época de lo que fue los 80, que no le gustó trabajar. Trabajó en todos los discos de los 80 y se deprimió. Y después le tocó la camada a los 90 desde un lado productor artístico. Y también le bajaron algunas cositas como que no le gustaron tanto. Y se metió de lleno en lo que es la radio. Sí. Y el bichito le empezó a calcumer por dentro y mezcló un disco de Pedro Piedra. Y justo cuando mezcló ese disco, un amigo mío le pasó una maqueta mía. Sonaba como el ajo, ¿cachai? Sonaba muy mal. Yo no sé cómo crees que me llamó después de esa maqueta. Un ingeniero de sonido de ese prestigio. Él escuchó algo que yo no escuchaba. Ni mi papá me hubiera dicho que estaba bien. Bueno, y lo escuchó, me llamó, me dijo, ven a almorzar mañana conmigo, que no conversar una cosa contigo. Y pensé que, no sé, en realidad ni siquiera sabía lo que iba realmente. Y me dijo, me interesa mucho tu música, tenía un potencial. Me explicó más o menos lo que él encontraba de lo que yo tenía que hacer y la música a donde tenía que ir. Y valoró mucho esta mezcla como bluesy, cantautor, folk, rock, pop, de todo lo que tenía mi música. Y me propuse hacer un disco. Y ahí como que me empecé a tomar en serio esta carrera alternativa a los gatos, ¿cachai? Y en ese minuto los gatos todavía vivían, ¿cachai? Y cuando dije, ya, está una persona detrás mío como el del puerto de Bernal. Voy a parar esto porque no me gusta hacer las dos cosas a la misma. Se te abrió una ventana ahí. Totalmente, una puerta. Sí, una puerta gigantesca. Nosotros no tenemos que ir a un corte, pero quiero que tú, Edu, invites a la gente a ver el reciente trabajo audiovisual que lanzaron hace poquito como Rocky y los Caminantes, que es un video bastante emotivo, muy... vamos a estar profundizando, por supuesto, después del corte sobre eso. Pero se cumplen este año, 15 años, me parece. 10. 10, 10. 10 años de un accidente muy lamentable donde fallecieron muchos jóvenes chilenos, que fue todo este tema de Antuco, ¿no? Así es. Bueno, más que un accidente fue una negligencia, porque hay culpables y hay... bueno, ya vamos a andar en la canción. Los invito a ver esta canción, se llama Antuco, es el último track del álbum Pasando el Invierno y el video dirigido por Juana en parte. Espero que lo disfruten mucho. Aquí estoy. Antuco. 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 Siento que ha formado razones que inculcan bien No importa a cuántos grados en el hielo no se ve Marchando todos congelados al infierno sin escoger Cortan el hilo por lo más delgado y la justicia callará otra vez Los culpables no son imputados porque tienen el poder Dios castiga pero no actuaros porque lo hacen Un insulto no es humillarlos así aprende bien Entra bien Bien Las decepciones ya se van pensando El desagado está fuera de la ley En la milicia hay que ser muy callado y cuidado con no entender A la patria debe un soldado por siempre defender Mal fallados y obligados el servicio es un deber Dios castiga pero no actuaros porque lo hacen Con insultos desmoralizarlos con sangre entra bien Entra bien Bien Consangre Entra Bien 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 Interesal Desdeaperte Bien 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 Y os que sigan pero no asfalos por que no va a ser Y os que sigan pero no asfalos por que no va a ser Y os que sigan pero no asfalos por que no va a ser Y os que sigan pero no asfalos por que no va a ser Y os que sigan pero no asfalos por que no va a ser Y os que sigan pero no asfalos por que no va a ser Y os que sigan pero no asfalos por que no va a ser Y os que sigan pero no asfalos por que no va a ser Y os que sigan pero no asfalos por que no va a ser Y os que sigan pero no es mi vida Y os que sigan pero no asfalos por que no va a ser Y os que sigan pero no asfalos por que no va a ser Y os que sigan pero no asfalos por que no va a ser Y os que sigan pero no asfalos por que no va a ser Y os que sigan pero no asfalos por que no va a ser Y os que sigan pero no asfalos por que no va a ser Y os que sigan pero no asfalos por que no va a ser Y os que sigan pero no asfalos por que no va a ser Y os the musicione Yo estoy ahí un poco a la merced de lo que passing el video Soc fue muy entretenido porque Fue hecho nos y was avanzando unos metros D biliyor de el corte Entonces los que llegaron hacer el final de la confit y todo eso fue uno Entonces lleno No podia cargarle ninguna ch belle Thank you sobre Rocky. En excelente calidad para el gusto del consumidor y todas las veces que quieran. Nosotros nos vamos a otro corte para revisar la cartelera de eventos. Se vienen muchísimas novedades en el segundo semestre acá en nuestro país. Esto es Back to Rock y luego continuamos con nuestro amigo Edo de Rocky y los Caminantes. El regreso más esperado. SlipDot en Chile. Toda la intensidad de los titanes del metal mundial. 30 de septiembre Movistar Arena. SlipDot en Chile. Una experiencia que volará tu mente. Venta de entrada. Sistema.ticket. Produce Time for Fun. El 7 de septiembre Riverside llega a Chile para festejar los 15 años de Rocaxis en el Teatro Cariola. El show además contará con la presentación de los nacionales Grisálida. Tickets mediante el sistema Punto Ticket. El 27 y 28 de septiembre el festival Santiago Get's Loader llega a los hangares Suricato, ex Aeropuerto Cerrillos. System of a Down, Faino More, Mastodon y Deptons, entre otros, serán parte de este histórico festival. Tickets por Punto Ticket. El 7 de octubre Blur vuelve a Chile. La banda liderada por Damon Albarn se presentará en Movistar Arena tras dos años de ausencia. Tickets por Punto Ticket. El 15 de octubre en Movistar Arena, music tocará nuevamente en nuestro país. Esta tercera visita servirá para presentar su último disco llamado Druns. Tickets mediante el sistema Punto Ticket. Itaú presenta Queen más Adam Lambert en Chile. Regresa a Chile, una de las bandas más grandes de la historia de la música en su gira Don't Stop Them Now. 30 de septiembre Vista Atlética y Estadio Nacional. Venta de entradas a través de Punto Ticket. 20% de descuento con tarjetas de crédito Itaú y clientes Bike Santiago. Queen más Adam Lambert es una producción de Phoenix Entertainment Group. Último bloque en el Back to Rock de hoy con nuestro amigo Eduardo de Rock y los caminantes. La pregunta alrededor que le hacemos a todos los invitados es cómo lo han tratado acá en el barro cáncer. Impresionante. Estoy muy cómodo, muy a gusto, me siento como en casa. Perfecto. ¿Me falta la almohada? Ya la vamos a tener. Ya la vamos a tener si vienen algunas novedades para el futuro de Back to Rock. Ya en nuestra quinta temporada está Edo. Está excelente. Quinta temporada y por supuesto siempre nos gusta darle una ventana a todos los músicos nacionales. Los pasos son muy necesarios para hablar tranquilamente de música y bueno. Lo sabemos, lo sabemos. Diez más. Nosotros por nuestra parte estamos dando la batalla y pronto vamos a tener grandes novedades pero las vamos a contar a su debido momento. Continuamos con la charla de lo que estábamos hablando un poquitito del material audiovisual que a mí me ha impactado positivamente. Gracias. Pero también te quería consultar algo que me llamó poderosamente la atención que cuando estaban grabando este trabajo por ahí no tenía banda no existían los caminantes. Tuviste colaboraciones importantes como Jorge de la Selva, Pedro Piedra y varios músicos destacados. Camilo Salinas. Claro, muchos músicos destacados nacionales pero me parece que la banda como la conocemos hoy no existía. Claro. Bueno, es bien extraño para dosificar esta pregunta porque en el fondo como te expliqué la puerta se abrió con Hernán las canciones estaban, la banda no estaba pero los músicos siempre están. Entonces, bueno, se grabó el disco pero en la mitad que ya iba funcionando el disco dijimos ¿cómo lo vamos a hacer tocar en vivo? Y ahí tuve que desarrollar. Pero fue una encrucijada para ti un poco. Sí, por supuesto, con qué músicos tocar y los músicos como que se fueron dando por la vida de una manera muy espontánea. ¿Cachai? No es que me puse a hacer un casting otro aquí. ¿Qué pasa el siguiente guitarra? Claro, no. Salía mucho de noche y en ese tiempo estuve un año saliendo a Niñas de Tocata para conocer más bandas, conocer gente, dale, levantarme el músico de otras bandas y nada, llegué como creo que a una banda perfecta porque en el fondo tengo un escubero al lado que batía al derete que toqué increíble la guitarra, extraordinario y eso me pudo alivinar un poquito la pega a mí ya como guitarrista. Le pone todo al blues ahí tiene muy blusero, una escuela muy blusera. Totalmente. Johan Pastén que es un gran bajista que toca en muchas bandas hoy en día está con Saico también reemplazando entonces un tipo con harta cancha pero el batero el mismo de los gatos que quería tener el mismo fiat o cosa de Mirano y saber lo que pasaba entonces ahí como que encontré que era como la banda perfecta, claro, no quería perder todo lo que había trabajado con Christmas. Perfecto. En ese momento cuando tú estabas y ya dijiste esta es la banda que tengo, te imaginaste que iba a tener la repercusión porque yo siento que ha tenido harta entrevista, está ahí en Back to Rock, bueno, llamaste la atención de nosotros y eso también es como una suma de varias cosas que fuiste logrando a poquito. Claro. Has tenido hasta stocatas, pensaste que iba a lograr como un poco harta repercusión dentro de los medios especializados? Mira, uno para eso trabaja, uno trabaja para, obviamente, para dar lo mejor y también uno espera cierta retribución del otro lado. Ahora, para mí ha sido sorprendente como la gente se encuentra en rock un espacio que está medio vacío, ¿cachai? En cuanto a lo que ofrece rock como concepto sonoro y las letras, ¿cachai? Como que encuentro que eso le... Y también ha sido muy transversal entre ambos sexos y en unidades. En las redes sociales se refleja eso. Sí, sí, me llama mucho la atención de que niños como de gente mayor de 60, 55 años pueden sentirse identificados con la música. Entonces, con respecto, es como un poco hablando del disco futuro, ¿cachai? Por eso mismo tampoco no le meto tantas cosas modernas porque creo que estamos haciendo las cosas bien, ¿cachai? Simplemente hay que hacer más canciones, pero no, la verdad es que honestamente ha superado mis expectativas y si no te tengo que ser honesto, sí, ha superado y también pensando en el segundo disco porque siempre yo, es una opinión super personal, es que las bandas con un primer disco cuando logran llamar la atención es mucho más importante el segundo porque tenés que cumplir con esa expectativa y tú uno mismo se autoexige, los medios te exigen, ya hay medios, a lo mejor antes no te conocían los medios que te conocen ahora, a lo mejor te conocían dos, ahora te conocen diez, esos diez van a estar esperando el disco como para criticar lo positivo negativamente. Estoy súper, súper, súper confiado con lo que estamos haciendo, hoy día vengo saliendo de la penúltima sesión del próximo disco que se va a llamar Aquí y Ahora, que en el fondo Aquí y Ahora se refleja a esa necesidad de hacer las cosas ya, perdón, me adelanté. ¿Estamos dando la primicia? Sí, por supuesto. Excelente, una vez más Back to Rock dando el golpe. Aquí en Back to Rock, Aquí y Ahora, el próximo disco nosotros ya lo estamos terminando, vamos a lanzar el single después de que rotemos un poco el video, ahora tenemos el single hecho y la verdad es que honestamente soy súper franco en decirlo, es lo mejor que he hecho en mi vida, lejos. Así de categórico. Sí, de categórico, absolutamente. Teníamos 25 canciones, pasan a sobrado, pero después de dos años de trabajo todos los días con los cabos, teníamos 25 canciones, elegimos las 10 mejores y salieron unas más y el disco para mí es lejos lo que mejor he hecho en mi vida. Todo a mí. ¿Y cuándo podríamos tener luces de eso? El primer single en agosto. Ah, estamos encima. La mitad de agosto, sí. Si no lo ha sido por la Cuba América estarían escuchándolo. Ese agua aplazó a todos. Pero gracias cabros por esa Cuba en todo. O era el título de Chile o el disco de Rocky y los Caminentes. Estaba un poquito complicado el desafío. Exacto. Bueno, como un poco para ir redondeando la entrevista, yo sé que es una banda que por supuesto le gusta mucho estar acá, arriba del escenario y tengo entendido que parece que hay unas tocatas fuera de Chile, ¿no? Sí. Hay algunas fechas en Buenos Aires, me parece. En Buenos Aires pero nos dijeron vamos a ir pero necesitamos el disco vinilo o el formato que sea físico. Entonces esos tiempos como que se apresuraron un poco para lo que era Argentina sin tener el disco en la mano. No bien. Ok. Pero es tener el disco en la mano y salimos a tocarlo a Argentina, a regiones, a mi querido Concepción y bueno, y obviamente en Santiago. ¿Por qué lados de Buenos Aires van a andar más o menos? En Maquena se llama el grande que tengo en la cabeza. Bueno, en Palermo en esos lados y en Bahía Blanca como se llama. Tenemos amigos argentinos por acá. ¿Hay algún local por ahí? ¿En Bahía Blanca? Sí, claro, afuera de Buenos Aires. Fresco. Sí. Ah, maravilloso. Los amigos entonces que nos ven en Bahía Blanca atención que pronto va a estar Rocky y los caminantes por allá en noviembre, en noviembre, ¿no? Sí, sí. Así que disfruten de buen rock and roll. Pero antes en Concep, saludos a la gente de Concepción. Saludos también a Concepción. ¿En qué local vamos a estar allá? El Averno. En el Averno, el clásico Averno, local emblemático de la movida de Concepción. También le mandamos un saludo a toda la gente de Concepción. Nosotros empezamos a esterir el programa, pero no sin los clásicos concursos de nuestro programa que ya ha perdido la cuenta. Hemos hecho chorro 158.258. Y por supuesto que nuestro amigo Eduardo nos trajo para regalar yo abrí este. Este es para mí. Yo nunca, el conductor del programa nunca se queda con los discos. Así que ahora por fin me trajeron uno. Por fin. Este es el esperado primer larga duración de Rocky y los Caminantes se llama Pasando el Invierno. Por eso la presentación para todos los que quedaron medio explotos al principio. Y trae por supuesto los temas de los cuales hemos estado hablando. El tema 2, por ejemplo, ese es todo lo que tengo. Un videoclip bastante bonito. Y Antuco es el tema número 11. Son 12 tracks de excelente producción. El disco, lo pobre. Para que se vea que es un trabajo muy bien logrado físicamente para los que somos así. Para los que somos más amantes del formato físico acá hay una pieza de colección y por supuesto la vamos a compartir con ustedes. ¿Cómo tienen que hacerlo? Muy simple. Miren todos los que tenemos para regalar. Tienen que mandar un mail a concurso.arroa.acturoc.cl y responder una pregunta muy sencilla que es ¿cómo se llama el primer disco de Rocky y los Caminantes? Entre todos los que acierten estarán participando por llevarse esos espectaculares espectacular primer larga duración de Rocky y los Caminantes. Amigazo, un placer tenerlo en nuestro programa. Maestro, muchas gracias por la invitación a toda la producción a todos de verdad estoy muy contento de estar aquí hablando de lo que uno hace el trabajo que uno hace y que en el fondo se genere este espacio que es grata conversación que no sea la única visita las puertas no, no, no si usted me invita yo siempre voy a estar aquí lo invitaremos prontamente cuando tenga novedades del segundo trabajo lo promocionamos acá prometido despedimos a Eduardo entonces con un fuerte aplauso esto fue Back to Rock nos veremos prontamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!